Cosas que no sabías con Randy el Veloz En Turquía un misterioso meteorito iluminó el cielo nocturno con destellos verdes en varias provincias Si, no es rojo ni naranja sino verde, pero ¿por qué este color? Bueno, lo cierto es que no se trata de un fenómeno raro, ya que se ha visto en distintas partes del mundo Esto se produce porque el meteorito tiene un alto contenido de hierro Que al hacer fricción con la atmósfera crea este espectáculo digno de admirar ¿Sabías que la preventa de la película de Taylor Swift, The Era's Tour, vendió más entradas en sus 24 horas que algunas películas famosas? La película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, una de las más taquilleras de la historia, vendió unos 20 millones de dólares en su primer día de preventa Mientras que la de Taylor Swift vendió 37 millones de dólares en el mismo tiempo Nada mal, ¿verdad? Te presento a Scott Araguchi, un hombre que estuvo a punto de ser comido por un tiburón Y no solo vivió para contarlo, sino que también lo dejó en video Scott se dedica a grabar sus pescas en las islas de Hawái Pero en esa ocasión la situación se salió de control Estaba en su kayak hasta que tuvo un encuentro bastante cercano con un tiburón tigre Afortunadamente el tiburón solo mordió el kayak y Scott salió ileso, pero estuvo cerca Te presento a Anton Raka, el hombre que envió una hamburguesa al espacio y todo para un experimento de TikTok Anton se dio a la tarea de atar una hamburguesa a un globo de helio y una GoPro Para llevarla al espacio y esperar a que cayera para probarla Claro que el experimento no salió muy bien, porque la hamburguesa se cayó justo antes de que tuviera que bajar con un paracaídas Alberto Olmedo es un peluquero español que en lugar de usar máquinas y tijeras para ofrecer sus servicios Utiliza katanas, garnas y sopletes Para él estas herramientas le permiten cortes precisos, volumen y resultados duraderos Especialmente en cabellos finos Aunque ha recibido muchas críticas parece demostrar que todo es seguro Porque su peluquería en Madrid atrae a clientes de toda España y otros países Si ya viste el último episodio de la primera temporada de The Last of Us Seguramente recuerdas a la jirafa que aparece junto a Joel y Ellie ¿Quiénes le dan de comer? Bueno, aunque pareciera que esta jirafa no es más que una animación La verdad es que es totalmente real Se llama Nabo, tiene 12 años de edad y mide más de 5 metros de alto Así se ve el rostro de una persona saltando en cámara lenta Está chistoso, ¿verdad? Esta distorsión facial se produce por la fuerza G Que no es más que la aceleración y desaceleración brusca como la de estas personas mientras saltan Nuestra cara es tan flexible que estos movimientos producen expresiones extrañas que a una velocidad normal no veríamos ¿Sabías que Robert Downey Jr. estuvo en la cárcel varias veces antes de ser famoso? Sí, en los años 90 este actor luchó contra problemas de adicción y tuvo varios encuentros con la justicia por su comportamiento Aunque esto le trajo muchos problemas con su carrera Para la década de los 2000 ya había superado sus problemas y resurgió en Hollywood con su papel de Iron Man Como lo conocemos hoy Te presento a Eugene Hendrick Que durante 50 años le hizo creer a la gente de su pueblo que pie grande vivía allí Comenzó en los años 70 creando huellas falsas y marcas de garras en los árboles Las personas se preocuparon tanto que involucraron varias veces a la policía y perros de búsqueda Pero sin éxito Esto hasta que un día en 2017 decidió contar que solo había sido una broma ¿Sabías que no es posible detectar si alguien usa ChatGPT para hacer trampa en sus trabajos? Al menos esto es lo que dice OpenAI, la empresa detrás de esta herramienta Y aunque hay herramientas que prometen detectarlo no parecen ser muy confiables La misma empresa ha usado el éxito de la Declaración de Independencia de Estados Unidos para probarlas Y muchas lo han calificado como texto de inteligencia artificial Este es el ferrocarril en miniatura más largo de Estados Unidos y se encuentra en Oregon, Estados Unidos Tiene un tren eléctrico 8 veces más pequeño que uno real y recorre casi 60 kilómetros de vías Además cuenta con rutas controladas por interruptores, ciudades en miniatura, puentes y hasta una plataforma giratoria Básicamente tiene todo lo que tendría un ferrocarril cualquiera E incluso te puedes montar en él y completar el recorrido Mira este auto, está cortado a la mitad y aún así se puede conducir perfectamente Estas personas tomaron un auto viejo, cortaron la mitad de su carrocería y chasis Y le dejaron las partes importantes como el motor, la transmisión, el sistema de escape y otras piezas esenciales para su funcionamiento En el video puedes ver cómo se va moviendo cada pieza dentro del auto mientras lo conducen Te presento a Jake Laser, un youtuber que recreó el superpoder de Frozono de los increíbles usando la ciencia En su canal Jake se dedica a traer a la realidad inventos de ficción Y para hacer este traje usó una mochila alimentada por agua y nitrógeno líquido que expulsa a través de su muñeca Para la prueba quiso congelar una piscina y vaya que lo logró Este lugar se llama The Crooked House, que significa la casa torcida Se trata del pub más torcido del Reino Unido, o al menos eso era hasta que se demolió recientemente Fue un lugar icónico del país desde el siglo XIX Pero lo más curioso es que luego de su demolición han estado vendiendo los ladrillos en Facebook hasta por 50 libras cada uno A eso le echa una buena oferta Es normal encontrar velas de vainilla o canela, pero ¿comprarías una con olor a flatulencia? Este es uno de los olores que ofrece The Stinky Candle Una compañía dedicada a crear velas con olores extraños y hasta desagradables Entre todas las opciones está el olor a gasolina, tubo de escape, pan fresco, papas fritas, carro nuevo y olor a dinero Casi cualquier olor que se te ocurra lo tienen En la localidad de Greenock, en Inverclyde, Escocia, tienen una taza de gemelos bastante inusual A pesar de que su población es de unas 44 mil personas En la última década, las principales escuelas del lugar han recibido a casi 150 pares de gemelos Un número demasiado alto para tan pocos habitantes Algunos creen que se debe a que tienen una taza de nacimientos mayor al promedio Lo que aumenta las posibilidades de ver gemelos Si alguna vez se te moja un libro, no lo tires Puedes volver a tenerlo como antes usando solo algunas toallas de papel, un ventilador y algo con que hacerle peso Coloca las toallas de papel en varias partes del libro y presiona para que estas absorban el agua Luego ábrelo y ponlo frente al ventilador Cuando estés seco, déjalo presionado con algo para aplanar las páginas y tendrás tu libro como nuevo Steve Jobs tenía una forma peculiar de evaluar a los posibles empleados para Apple En lugar de hacer las típicas entrevistas formales, optaba por llevar a los candidatos a dar un paseo y tomar una cerveza juntos Esta estrategia le permitía conocer mejor a los postulantes y ver si se sentía cómodo con ellos No buscaba respuestas correctas o incorrectas, solo quería encontrar a los mejores talentos y parece que le resultó Te presento a Kimberly Winter Una chica de Maryland, Estados Unidos, que rompió el récord mundial de educto más fuerte hecho por una mujer Este récord llevaba 14 años sin ser superado Con la ayuda de un ingeniero de sonido, logró finalmente superar los 107 decibelios requeridos Aunque está feliz con su hazaña, Kimberly cree que puede ser aún más ruidosa y ya quiere romper el récord nuevamente Todos los deportes son exigentes con el cuerpo humano, pero el buceo libre sí que pone a prueba nuestros límites Estos atletas intentan aguantar la respiración el mayor tiempo posible y se sumergen a profundidades extremas A medida que descienden, la presión comprime el aire en los pulmones y así van quedando Esta misma presión puede ser devastadora, tanto así que muchas personas han muerto intentándolo En Bolivia, un niño de 8 años se dejó picar por una viuda negra que encontró mientras jugaba cerca de un río Como pensaba que iba a tener los mismos superpoderes que Spiderman, puso la araña en su mano y esta lo picó Y en lugar de desarrollar superpoderes, solo desarrolló síntomas muy dolorosos Por suerte lo llevaron de urgencia al hospital y los médicos le administraron el antídoto Daniel Grijalva Esquivel es un hombre que ganó 5 millones de dólares en un raspadito de lotería Pero el primer día perdió casi 2 millones En Estados Unidos, los ganadores de lotería deben elegir si quieren su premio en un pago único o pagos anuales Daniel eligió el pago único y la desventaja es que por ese premio de 5 millones solo pudo llevarse 3.2 millones de dólares a casa En abril de 2004, un hombre llamado Ashley Revel apostó todos sus ahorros Que para ese entonces eran 135.300 dólares en la ruleta de un casino de Las Vegas Ganaba, duplicaba su dinero, pero era una jugada arriesgada Eligió el rojo y la bola aterrizó en el 7 rojo Ganó 270.600 dólares Le dio 600 de propina al groupier y se fue ¿Un golpe de suerte? ¿Sabías que no deberías beber agua en los aviones? Bueno, te hablo de beber agua del grifo mientras estás en un avión Eso se debe a que los tanques rara vez se limpian y están muy cerca de los baños Hay estudios que demuestran problemas de calidad del agua en aviones Y algunos incluso aconsejan no lavarse las manos durante el vuelo y usar desinfectante en su lugar El nuevo logo de Twitter ha generado ciertas reacciones y entre ellas un nuevo mercado Vender tu iPhone con la app sin actualizar Sí, así como lo oyes Lo que empezó siendo un chiste se volvió una realidad Ahora que hay personas poniendo a la venta sus celulares por miles de dólares solo por tener la app con el logo de pajarito La gran pregunta es ¿Alguien realmente los comprará? ¿Te has preguntado por qué los botones de las camisas de hombres están del lado derecho mientras que las mujeres están del lado izquierdo? Bueno, se cree que su origen es histórico Los hombres solían llevar armas en su lado izquierdo Así que sus botones se colocaron en el lado derecho para evitar que se engancharan Mientras que las mujeres no solían llevar armas El zoológico de Hanzhou en China tuvo que negar acusaciones de que uno de sus osos era en realidad un humano disfrazado En un video se veía que el oso interactuaba con el público haciendo movimientos extraños y mostrando pliegues en su piel El zoológico dijo que se trataba de un oso marayo real conocido por su apariencia peculiar Esto descarta la idea de que haya sido una persona con un disfraz muy bien hecho El Dr. Mark Hyman de 63 años es un biohacker que está convencido de haber revertido décadas de envejecimiento en sí mismo Según sus pruebas actualmente tiene una edad biológica de 43 años Él dice que su secreto está en la rutina nocturna que consiste en apagar la tecnología a las 7 de la noche Una cena equilibrada, baño caliente, meditación y suplementos de magnesio antes de dormir El Ayam Semani es una raza de pollo originario de Indonesia Conocida por su plumaje completamente negro Incluyendo piel, músculos e incluso órganos internos Este aspecto inusual se debe a una mutación genética que aumenta la melanina en su cuerpo Aunque su carne es comestible son más apreciados como aves ornamentales por lo raras y misteriosas que son En la cultura de Indonesia se considera un símbolo de buena suerte y una joya de la bicultura Steven Wiltshire es un artista británico con autismo que tiene la increíble habilidad de pintar paisajes enteros con observarlos una sola vez Su memoria fotográfica le permite recrear ciudades icónicas como Nueva York o Londres con un nivel de detalle impresionante Y son admiradas por su realismo Échale un vistazo a mi canal de YouTube si quieres aprender más